Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de exposición, y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimientos. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Estoy acompañado por Mónica Morán, quien será la narradora en esta ocasión, y nos compartirá el texto de Los que se marchan de Humelas. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente, y pues aquí estamos. Gracias, muchas gracias a ti. Nomás para la audiencia y recordarles que ya Mónica había participado con nosotros, previamente con el cuento de Carmila, y excelente. Gracias a ti. Agradecimientos tales a Nati porque, pues, ayudas con tu tiempo a darle voz a estas lecturas. Y en esta ocasión, pues, leemos a Los que se marchan de Humelas. Un cuento elegido directamente por mí, debo reconocerlo, y Mónica, con todo el amor y corazón del mundo, aceptó, y lo leyó. Muchas gracias, Mónica. No, no, de nada. Ya está. Gracias, gracias. Algo que me gustaría saber, cuando te dije, oye, me puedes ayudar con esta lectora, ¿ya lo habías leído, ya sabías del título, ya lo habías escuchado antes? ¿Qué sabías del título? No, en realidad no lo conocía el texto, tampoco conocía a la autora. No había escuchado antes de ella. No sé si fue algo totalmente nuevo para mí. Sí. Y bueno, una pregunta básica. Si tú fueses un habitante de Humelas, ¿también te marcharías o qué harías? Yo creo que sí. Sí te marcharías. Sería una más de las que te marchan de Humelas. Ok. Ya, si me lo preguntas a mí, yo la verdad, no sé. No sé, no sé, no sé. Ya estoy en ese dilema de si me marcho o no. O sea, es que bien puedo decir, no, sí me marcho. Pero es que ves cómo están viendo todos bien. Y dices, bueno, igual y ya estando en la situación, pues igual y no me marcho. Y lo mismo del lado contrario. Digo, no, pues yo sí me quedo. O sea, se me hace que es bueno estar ahí en Humelas. Y al final siempre, sí, mejor, este, sí, me termino marchando, ¿no? No soporto la idea de estar ahí. Ah. Es un tema difícil, pero yo así, en un principio pensaba lo que pasó, pero después sí. Yo sí me iría porque el presenciar algo así me haría también a mí sentirme responsable de lo que está ocurriendo y también es algo que no pierdo. Entonces buscaría una salida. Y buscaría que no fuera mi responsabilidad que ese tipo de actos estuvieran sucediendo. Claro. Y esto es hilario. Me iría, me iría, la verdad. Y dijiste, es algo bien curioso porque yo también la primera vez pensaba, no, pues no me marcho. Pero en una segunda lectura dije, no, creo que sí. Con una primera lectura como dije, no, siempre no. Pero en una segunda opinión digo, no, es que siempre sí. Se me hizo curioso, ¿no? Que al principio sí, pero después dije que no. Y yo también, fue mi cambio. Sí, pues es que entre más lo ves, como que vas sacando más conclusiones o vas abriendo el panorama de lo que está pasando. Entonces sí, te hace cambiar de opinión. A lo mejor y hasta el humor que tengas en ese momento porque lo puedas ver, puede influir en la decisión que vayas a tomarlo. Claro. Porque sí, son dilemas, como comentabas ahorita. Y para tomar decisiones sobre esos dilemas sí incluyen mucho las experiencias que he tenido. Mejor el humor que tengas en el momento en el que tengas que estar frente a esa encrucijada. Entonces, son esos factores. Pero digamos que ahorita estoy contentivo, a lo mejor, y después digo, no, no, no quiero, yo no me importa nada más. No lo sé, pero bueno. Ahorita es... No querría ser parte de eso, en realidad. Ok. Ah, bueno. Y bueno, cambiando un poquito el tema, pero es parte de este cuento. Los que se marchan de Omelas. Algo que me gustó bastante es esto, Omelas, este, ¿qué significa Omelas? Bien dice la autora en su introducción, que fue porque le leyó un cartel al revés, que es Welcome to Sower, y leyendo Salem, o sea, y hizo un pequeño anagrama, y Omelas, Salem, Omelas, Omelas, y terminó como que decidiendo este cuento con Omelas, o sea, con ese nombre de Salem al revés. Eso me llamó mucho, mucho la atención, así como que queriendo la cosa como que hasta el mismo nombre, Omelas, que es Salem al revés, con una O al final, o al principio. Ya estamos hablando de un brujo, ¿no? De magia, de ahí de rituales paganos, entonces ahí como creo que viendo la cosa ya está el terror ahí. Creo que en realidad fue más una coincidencia que otra cosa a mi parecer, pero al final de en ese lugar, estaba por ahí, Dios, Salem, se delinearon cosas a la mente, porque obviamente tú escuchas el nombre de Salem, y ya lo relacionas con todas las cosas que pasaron. Es que ya estás pensando en brujas, estás pensando en la institución, estás pensando en que las quemaron, que hay magia, que es un lugar místico tal vez. Y pues eso te lleva a otro pensamiento, a otro pensamiento, y además de las experiencias que en este caso última tenía, pues la llevaron al final a generar esta historia en su mente, y a partir de ahí desarrollar el juego. Entonces, a lo mejor, sí parece mucha casualidad, pero al final de cuentas, una cosa te lleva a la otra y terminas ahí, por la misma relación que tienen todos. Entonces sí, es que una coincidencia que estuviera por ahí salida, ahí estaba el terror ya. Y bueno, con esta introducción, escucharemos Los que se marchan de Omelas, de Úrsula K. Leguín. Úrsula K. Leguín, Los que se marchan de Omelas. Variaciones sobre un tema de William James. Sinfonías literarias. Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la fiesta del verano penetró en la deslumbrante ciudad de Omelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores a los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas, entre los tupidos jardines y las avenidas flanqueadas de árboles, ante los enormes parques y los edificios públicos, avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes, ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos, y la gente bailaba. Toda la procesión no era más que un enorme baile, los chiquillos saltaban por todos lados y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Campos Verdes, donde chicos y chicas desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus soyares, piafaban y se pavoneaban. Se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía, al norte y al oeste, se elevaban las montañas, rodeando a medias somelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las dieciocho montañas brillaba con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, hornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto las banderas que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes, podía oírse como la música serpenteaba por las calles de la ciudad, primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas. Alegre. ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Homelas? No eran gente simples, aunque fueran felices, pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico. Con una descripción así, uno tiende a hacer ciertas conjeturas. Con una descripción como esta, uno espera ver al rey montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros, o quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos. Pero en Homelas no había rey. No se utilizaban las espadas y tampoco había esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que estas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían bolsa, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas. Y sin embargo, no eran gentes sencillas. Nada de dulces pastores, ni nobles salvajes, ni cándidos utópicos. No eran menos complejos que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Solo el sufrimiento es intelectual. Solo el mal es interesante. Esta es la traición del artista, su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no les puedes vencer, únete a ellos. Si te duele, vuelve a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría. Adoptar la violencia es perder el dominio de todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo. Ya no podemos describir a un hombre feliz, ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablarles yo, en algunas palabras, de los habitantes de Homelas? No eran en absoluto niños ingenuos y felices. Aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Homelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas. Suena a Érase a una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país. Quizás sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos, aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo, ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles ni helicópteros volando sobre la ciudad. Y esto provenía del hecho que los habitantes de Homelas son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario ni nocivo, y lo que es nocivo. Si se considera la segunda categoría, la de lo que no es ni necesario ni nocivo, la del confort, el lujo, la exuberancia, etc. Podían tener perfectamente calefacción central, perrocarril subterráneo, lavadoras y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí aún no hemos inventado. Lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizá no tuvieran nada de todo eso. Eso es algo que no tiene la menor importancia. Ustedes mismos. Yo me inclinó a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Homelas durante los días que precedieron a la fiesta, en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de Homelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico mercado de agricultores. Pero pese a esos trenes, me temo que Homelas no les parezca una ciudad agradable. Sonrisas, campanas, paradas, caballos... Bah, entonces añádenle una orgía. Si les parece útil añadirle una orgía, no vacilen. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos de donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas enteramente desnudos, ya casi en éxtasis y dispuestos a copular con cualquiera, hombre o mujer, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque esta fuera mi primera idea. Pero, realmente, será mejor no tener templos en Homelas. Al menos no templos materiales. Religión sí, clero no. Esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejémosles unirse a las procesiones. Dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando. Dejemos los platillos proclamar la gloria del deseo. Y que, y este no es un extremo que haya que olvidar, los hijos nacidos de tales deliciosos rituales sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sé que no existen Homelas es el crimen. ¿Pero podría ser de otro modo? Al principio pensaba que no existían las drogas, pero esta es una actitud puritana. Para aquellos que lo desean, el insistente y difuso dulzor del truce puede perfumar las calles de la ciudad. El truce no produce adicción. Otorga primero al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza de miembros. Y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez. Y finalmente maravillosas visiones sobre los secretos más íntimos y recónditos del universo. Al tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda la imaginación. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza. ¿Qué otra cosa puede hallarse en la radiante ciudad? El sentido de la victoria, por supuesto. La celebración del valor. Pero, puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tan pocos soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana. No le convendría aquí. Está llena de horror y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado. Un triunfo magnánimo experimentado, no contra algún enemigo exterior, sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres. Y con el esplendor del verano dominando el mundo, eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Omelas. Y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar Drus. La mayor parte de las procesiones han alcanzado ya campos verdes. Un maravilloso aroma a comida escapa de las tiendas rojas y azules tras los tenderetes. Los rostros de los niños están llenos de dulce. Unas migajas de un sabroso pastel permanecen prisioneras en la benévola barba gris de un anciano. Los chicos y las chicas han montado en sus caballos y van agrupándose cerca de la línea de salida de la carrera. Una vieja mujer, menuda, gorda y sonriente, distribuye flores de un cesto. La gente se las mete en sus brillantes cabellos. Un niño de nueve o diez años permanece sentado al borde de la multitud, solo, tocando una flauta de madera. Las gentes se detienen a escucharle. Le sonríen, pero no le dicen nada, ya que él no deja de tocar y ni siquiera les ve. Sus ojos oscuros están perdidos en la suave y ondulante magia de la melodía. De pronto, se detiene y baja las manos que sostienen la flauta de madera. Como si ese pequeño silencio personal fuera la señal, una trompeta deja oír su vibrante sonido desde la tienda que se halla junto a la línea de partida. Imperiosa, melancólica, penetrante. Los caballos patalean y se agitan. Tranquilizadoramente, los jóvenes jinetes acarician el cuello de su montura y murmuran palabras halagadoras. Tranquilo, tranquilo, vas a ganar, estoy seguro. Comienzan a formar una hilera a lo largo de la línea de partida. La multitud que bordea el campo de carreras da la impresión de una pradera de hierba y flores agitada por el viento. La fiesta del verano acaba de comenzar. ¿Creen ustedes todo esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces déjenme describirles algo más. En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Homelas, o quizá en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene tres pasos de largo por dos de ancho, apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en ese lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos seis años, pero de hecho tiene casi diez. Es retrasado mental. Quizá naciera deficiente, o tal vez su imbecilidad sea debida al miedo, a la mala educación y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos de los pies o el sexo. Y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas. Las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las escobas siguen estando allá y la puerta está cerrada con llave y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca, excepto algunas veces. El niño no tiene la menor noción del paso del tiempo. Algunas veces en que la puerta chirre horriblemente y se abre, y una persona o varias personas aparecen. Una de ellas se entra a veces y golpea al niño para que se levante. Las demás no se le acercan nunca, pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. El cuenco de la comida y la jarra son llenados apresuradamente. La puerta vuelve a cerrarse con llave, los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada, pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre, habla algunas veces. Seré bueno, dice, por favor déjenme salir, seré bueno. Ellos no contestan nunca. Antes, por la noche, el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho, pero ahora no hace más que gemir suavemente. Y habla menos cada vez. Está tan delgado que sus piernas son puros huesos y su vientre una enorme protuberancia. Vive con medio cuenco diario de grasa y cereal. Está desnudo. Sus muslos y sus nalgas no son más que una masa de infectas úlceras y permanece constantemente sentado sobre sus propios excrementos. Todos saben que está allá. Todos los habitantes de Homelas. Algunos comprenden por qué, otros no. Pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima, dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño. Generalmente esto les es explicado a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años, cuando se hallan en edad de comprender. Y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes, aunque hay también adultos que acuden a menudo a verle, algunas veces de nuevo. No importa el modo como les haya sido explicado, esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven. Sienten aversión, algo que creían superado. Sienten la cólera, el ultraje, la impotencia, pese a todas las explicaciones. Les gustaría hacer algo por el niño. Pero no hay nada que puedan hacer. Si el niño fuera conducido a la luz del sol, fuera de aquel abominable lugar, si se le lavara y recibiera comida y cuidados, eso sería algo bueno desde luego. Pero si se hiciera esto, toda la prosperidad, la belleza y la alegría de Homelas serían destruidas ese mismo día y esa misma hora. Esas son las condiciones. Las condiciones son estrictas y absolutas. Ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño. A menudo los jóvenes entran llorando en sus casas o inundados de una contenida rabia, cuando han visto al niño y afrontado aquella terrible paradoja. Pueden irla asimilando durante semanas o incluso años, pero con el tiempo empiezan a darse cuenta que incluso si el niño fuera liberado, no sacarían mucho provecho de su libertad. Un pequeño y vago placer de calor y alimento, por supuesto, pero no mucho más. Está demasiado idiotizado y degradado como para sentir la menor alegría real. Ha vivido durante demasiado tiempo atemorizado para verse alguna vez liberado de él. Sus costumbres son demasiado salvajes para que pueda reaccionar ante un trato humano. De hecho, tras tanto tiempo, se sentiría indudablemente desgraciado sin paredes que le protegeran, sin tinieblas para sus ojos, sin excrementos sobre los que sentarse. Sus lágrimas ante tan cruel injusticia se secan cuando empiezan a percibir y a aceptar la terrible justicia de la realidad. Y sin embargo, son sus lágrimas y su cólera, su tentativa de generosidad y el reconocimiento de su impotencia, lo que tal vez constituya la auténtica fuente del esplendor de sus vidas. Entre ellos no existe la felicidad insípida e irresponsable. Saben que ellos mismos, al igual que el niño, no son tampoco libres. Conocen la compasión. Es la existencia del niño y su conocimiento de tal existencia lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, la fuerza de su música, la grandiosidad de su ciencia. Es a causa de este niño que son tan considerados con sus propios hijos. Saben que si aquel ser tan miserable no estuviera allá, lloriqueando en las tinieblas, el otro, el que toca la flauta, no podría interpretar aquella gozosa música mientras los jóvenes y magníficos jinetes se alinean para la carrera, bajo el sol de la primera mañana del verano. ¿Creen ahora en ellos? ¿No les parecen mucho más reales? Pero aún queda algo por decir. Y esto es casi increíble. A veces, uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera. De hecho, no regresa nunca a su casa. Algunas veces también, un hombre o una mujer adulto permanece silencioso durante uno o dos días y luego abandona su hogar. Esas gentes salen a la calle y avanzan, solitarios a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Homelas. Todos ellos se van solos, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche. El viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario. Cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Y siguen. Abandonan en Homelas, se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo. Quizá ni siquiera exista. Pero sin embargo, todos los que se van de Homelas parecen saber muy bien hacia dónde van. Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar los que se marchan en Homelas, narrado por mi amiga y hermana, Mónica Morán. ¿Qué tal, Mónica? Estamos contando cómo están Homelas, cómo viven, parece que todos felices. Hay tanta abundancia de todo, ¿no? De felicidad. Que no es necesario ni siquiera vehículos, no hay tan drogas. Al parecer, y no lo describe tal cual, pero algo que yo puedo notar o que me imagino, es que no tienen enfermedades, o no se enferman de nada, no sé, porque no mencionan nada a los doctores, ni nada, ni que tengan padecimientos al respecto. Y pues hasta ahí parece un cuento, pues dice, ah, bueno, parece como el cuento de Tomás Moro, ¿no? La utopía, el lugar ideal. Pues todo maravilloso, ¿no? Como decías, a mí la primera imagen que se me viene a la mente cuando empecé a leer esto, no sé si a ti te pasará igual o si le va a pasar a otras personas. Yo lo relaciono como que las personas viven en un campo súper verde, lleno de árboles, plantas por todos lados. A lo mejor porque eso para mí es como que el lugar perfecto, ¿no? En el que podrías estar tranquilo, que no necesitas estas cosas de tecnología tan maravillosas. si no hay enfermedades, pues no necesitan tantas cosas, que hasta el clima es perfecto, no hay crimen, la gente es libre, como mencionaba ahí, de que van por, van por, por la ciudad descalzos, hay gente desnuda. Entonces, libre, no tiene, no tienen complejos, o sea, literal, libertad en todos sentidos, por eso una utopía, ¿no? Por eso todo es tan perfecto. Y sí, y luego mencionas algo importante, o sea, no había, no hay crimen ahí, o sea, no retiende policías porque pues no existe el crimen, y eso es algo fantástico. Y otra cosa que también, y que mencionan en el cuento y que me gustó mucho, es lo que dicen los que están desnudos, de que existe el sacerdocio, pero no existe el clero. Entonces, bueno, como así, o sea, para tal vez algunas personas puede ser confuso, como que existe la religión, a lo mejor sí creen en algo divino, o no, no tienen la necesidad, pero, hacen estos pequeños rituales, pero no están así como que atados a que, porque Dios lo dijo, hay que hacerlo así. Bueno, no tienen un mandato divino que los, que, que no hay crímenes, no por, no por mandato divino, simplemente porque así es o melas, ¿no? porque viven felices, porque tienen todo y no necesitan quitarle a otra persona para poder estar bien, ¿no? Así es, y es más, este, y luego, y también como satisfacen sus deseos, ¿no? ahí bien menciona de que, de que se las, si se las hace fácil, si les las hace fácil, oilo, este, pero, la oportunidad, sí, pero sí, no, prácticamente, casi, casi ahí, de que si quieren, ahí, este, dar la caricia, jajaja, pueden hacerlo, y sin problema, y no tanto que, de que ahí se matojo y ya, no, dando el consentimiento, creo que, no menciona así tal cual, dar el consentimiento, pero, sí que se presta, muy frecuentemente. Sí, o sea, obviamente, para que tuvieras, ese, ese grado de felicidad, pues, también la otra persona, debe estar de acuerdo, ¿no? Es también como, eh, la, la felicidad, también en cuestión, bueno, por eso, apartaste, en cuestión de, complejos, que tienen las cosas, en realidad, si puedes, hacer, y andar por ahí, como, como tú quieras, es porque, en realidad, debes vivir, sí, tienes mucha razón, eh, y pues, bueno, ya escuchamos, los que se marchan, de ombelas, Monika, ¿qué te pareció el cuento? Ya me puedes decir así, tus conclusiones, tus, tus, tus opiniones. me gustó bastante, la verdad, de hecho, hasta me da la luz de, de seguir leyendo, otros cuentos, de historias, de, de, Úrsula Cárdejil, de Úrsula Cárdejil, exactamente, y, y más, porque, mencionan mucho, que este, este, el tipo de escritura, por lo general, está más relacionado, a la ficha, de la ficha, de la ficha. Entonces, eso me estaba, como que, de un poquito, alejado, de lo que esperarías, escuchar, cuando piensas, en la ficha, de la ficha. Y, y me gustó, bastante, también, la historia, por, por el dilema, en el que te, una vez que ya lo lees, y ves en que termina, te deja pensando, como decíamos, al principio. Si tú, vivieras en la ficha, te quedarías ahí, después de beber, a este niño, o te irías. O también, por ejemplo, la opción de, simplemente, no ir a verlo, ¿no? Porque, incluso, menciona que la gente, sabe, se lo dicen, desde que son de ser, incluso, dicen, este, de la existencia, de este niño, y lo que significa, y lo que implicaría, liberarlo de, de esta miseria, en tu vida. Entonces, primero, sería tener el valor, de verlo, con tus propios ojos, y ya después de eso, tomar la decisión, o probablemente, y hasta que te conviertes en uno de los que van y lo visitan, y se descitan con él, y lo terminan golpeando, y le terminan haciendo más cosas de la ciudad. Entonces, eso es lo que te deja pensando demasiado, a lo mejor, y hasta en qué tipo de persona eres, qué significa para ti realmente, que una persona esté sufriendo de esa manera, simplemente para que tú, seas feliz, y estés cómodo, y puedas hacer lo que quieras, y veas los días brillantes, y vivas con personas alegres, que te pasan bien todo el tiempo, pero siempre tendrías, dentro de ti, esa, esa semillita de, es que, por qué tiene que ser así, o, y si hago algo, o, igual el simple hecho de irse, como yo decía al principio, de que yo me iría, porque no quiero tener más que ver, con ese acto, atrás de estar naciendo con el niño, pues en realidad, ya está, se puede interpretar de cierta manera, como, algo cobarde también, por querer huir de lo malo, pero, es interesante, por eso mismo, porque, ayer te decía, yo me iría, pero a lo mejor, y ahorita estoy pensando de no, ya no, o sea, tengo que hacer algo, es que me vería muy mal, pero, sí, o sea, te estoy pensando demasiado, en muchas posibilidades, y en lo personal, sí me hizo, pues ponerme a pensar, en ciertas cosas, que, que a lo mejor, y estoy haciendo más, no sé, me llevaba a pensar en demasiadas cosas, en realidad. Pues sí, vaya, vaya, es que, por ejemplo, dejaste pensando, de que es como que, ese niño, de Omelas, es como, la representación, de ese lado oscuro, que tenemos las personas, en las redes sociales, ¿no? Creo que este es un libro, que lo representa, metafóricamente, y es por eso que, que, que quise que apareciera, en este espacio, Mónica, no sé si quieras compartir, redes sociales, o donde te puedan buscar. Sí, redes sociales, no tengo más que Instagram, pero, así se, sí, sí, ok, ok, este, sobre las historias, bueno, como mencionaba, al principio, pues yo les había compartido, un cuento de Nancy, y Patrick, es parte de una, antología de historias, que se titula, historias de vampiros, a mí me gustaría, recomendártelas, es muy bueno, tiene, este, como una visión diferente, de lo que serían los vampiros, no nada más científico, vampiro, europeo, mágico, del siglo XVIII, del siglo XIX, tiene, tiene otras situaciones, y tiene, diferentes tipos de vampiros, que en realidad, no creen que puedan, serían los, muy bien, con esto entonces, es, dapte a un, a una segunda, emisión, contigo, Mónica, ahora, hablando, de este cuento, que te parece, o te puede leer, este cuento también, 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 yo, por mi encantado, porque no, con esto, doy por concluido, este programa, mi nombre es, Fabián Ramírez, y nos escuchamos, la próxima semana, acabamos de escuchar, el episodio, número 22, de Sinfonías Literarias, con el cuento, Los que se marchan de homelas, narrado por mi amiga, Mónica Moral, a quien agradezco mucho, su participación, y si tú también, quieres participar, en Sinfonías Literarias, sígueme, en mi grupo de Facebook, como Sinfonías Literarias, también sigue la página, y suscríbete al canal, de YouTube, muchas gracias, y recuerda, ten fe, y nunca pierdas la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!